Un saludo para todos los bomberos de Costa Rica, esta organización maravillosa que trabaja por la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos los costarricenses, que son un ejemplo para el mundo. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Sigan trabajando con honor, abnegación y disciplina. En el año 2021, el presupuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos se ejecutó un 97%. Este presupuesto ejecutado de esta manera hace que la calidad con que se trabaja en la institución y todo el esfuerzo que hacen los compañeros bomberos se den con una gran calidad para la sociedad costarricense. En el 2021 nos fortalecimos con la compra de 17 nuevas y modernas unidades extintoras de la más alta tecnología, las cuales nos permitieron continuar brindando un servicio oportuno y de calidad. Además de las mejoras en instalaciones, la compra de equipos y unidades, debemos resaltar el trabajo de todos los funcionarios de esta organización que hicieron posible la atención de más de 62.000 emergencias. Protegiendo vidas y bienes y salvaguardando el medio ambiente. Gracias por siempre ser referentes de calidad e innovación. Gracias por ser ese desconocido de confianza. Gracias por atender el 100% de las emergencias a las cuales hemos sido llamados. Gracias por cuidar y proteger a Costa Rica sin bajar la guardia. Por eso y muchas cosas más, muchas gracias queridos bomberos. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.